La entrevista amena, divertida, con la información más reciente de tu artista favorito. Esta es la entrevista exclusiva con Lili Belco. Amigos de Zaps Grupero, Lili Belco, ahora me encuentro aquí saludándolas con una gran chica y es Nicole Vega. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar aquí con ustedes, muy feliz. Y bueno, no nada más eso, sino visitándonos aquí en la Ciudad de México por primera vez, pero con un gran tema. Cuéntanos un poquito de tus inicios, porque bueno, has incursionado. Amigos de Zaps Grupero tienen que saberlo, porque ella es Miss de la belleza de no sé cuántos concursos has hecho, mujer. Pero has brillado obviamente en lo que es estos concursos de belleza, pero también en obras musicales y demás. Entonces, cuéntale un poquito a los amigos de Zaps Grupero de tu trayectoria. Pues empecé a los 8 años a modelar y después a los 12 años empecé los concursos de belleza. Gané Miss Teen en El Salvador, California en 2015 creo. Y entré a la obra de vaselina. Era como una escuela para mí, no estaba mi español perfecto cuando llegué, pero ahora está mucho mejor. Y bailé, canté, actué, hice todo de ahí y ahora estoy lista para hacer mi carrera musical. Vaya que sí, ahora vienes con todo en el género regional mexicano con este gran tema Puro Corazón. Amigos de Zaps Grupero ya está el video obviamente. Gente, cuéntanos de este tema. Ya nos platicaste que es la historia de una amiga. Es un tema que ella compuso, cómo es que se da, pero que tú te animas a entrar en el regional mexicano con un tema inédito. Sí, es una canción muy bonita, es muy familiar, es de un amor como que son como mejores amigos, muy de la infancia. Y el video está bien bonito, lo ves, es igualito que te imaginas de la canción. Estamos en una playa, lo grabamos en Los Ángeles, porque yo soy de Los Ángeles, yo nací en Los Ángeles, pero tengo padres mexicanos. Y era muy divertido, grabamos en Hollywood, Santa Mónica, Beverly Hills, grabamos por todos lados, era una gira completa. Sí, y divirtiéndose en pareja, ¿no? Que es lo que se quiere transmitir a las parejas jóvenes, que el amor es muy bonito, al final Puro Corazón se ve en ese video, Puro Corazón. Sí, y es uno de mis mejores amigos que hizo el video conmigo, estaba tan divertido, la verdad. Perfecto, ¿qué sigue para Nicole? Yo sé que estás al 100 con este gran tema, porque aparte sí está muy romántico, está muy bonito, pero ahora visitándonos en la Ciudad de México, ¿qué planes tienes? Pues ahorita estoy terminando mi primer disco, que va a tener unas 10 canciones, se va a llamar el disco Puro Corazón, y después cuando termine el disco nos vamos de gira, ¿por qué no? Van a venir 10 temas, de obviamente compositores reconocidos, van a ser todas inéditas, has tenido acercamiento con alguien. Van a ser unos covers, unas canciones mías también, unas covers de Selena, de Alicia Villarreal, es que son mis ídolos, las dos, me encanta Selena y Alicia Villarreal, yo crecí con ellas, oyéndolas, viéndolas, me encanta toda la música de ellas. Perfecto, pues así es, amigos, vamos a estar muy pendientes de Nicole Vega, porque nos trae una propuesta muy fresca y muy padre, pero ¿qué te parece Nicole si nos regalas redes sociales para que la gente esté muy pendiente de ti? Claro que sí, me pueden buscar en Facebook, Twitter y YouTube como Nicole Vega, y en Instagram como Nicole50vega, y Puro Corazón están iTunes, City Baby, Spotify, están todos, búsquenlo por favor. Ok, y mientras lo buscan, regálanos un pedacito para que la gente escuche este gran tema, Puro Corazón, amigos. Y me das lo que necesitaba y no soñé jamás, pasión que me levanta, amor que me sostiene, ternura. Ay, ay, ay. Vámonos, es una pequeña probadita, amigos de Zapsgrupero, pero bueno, chequen el video porque está buenísimo, está muy fresco, de verdad es lo que queremos, puro amor en esta vida. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes de tu producción y de todo lo que siga contigo. ¿Algo que quieras agregar? Que los quiero mucho y que me apoyen, por favor, me ayudará mucho. Buenísimo, amigos, Nicole Vega, Lili Belco y Alan en cámara. Para ustedes, Zapsgrupero, la revista digital. Esta fue la entrevista exclusiva con Lili Belco. Recuerda que si no está en Zapsgrupero, seguro no ha sucedido.